Empieza más o menos Porque yo daría la vida Sin dudarlo ni un segundo Iría con ojos vendados hacia ti Por tenerte yo daría mi vida Por besarte yo iría hasta la luna Y te traería una estrella Y a ella le pidiera Que por favor tú me quisieras Y que nunca me dejaras Porque yo te quiero Tal vez me faltó que me creyera Pero fui tan sincero que me dejé llevar Solo por tu belleza Tu mirada encantadora Tu boca más me enamora ¿Qué será si yo lo hiciera? Quisiera robarte un beso Un domingo en la mañana Solo de recuerdo eso Por tenerte yo daría mi vida Por besarte yo iría hasta la luna Y te traería una estrella Y a ella le pidiera Que por favor tú me quisieras Y que nunca me dejaras Es porque yo te quiero Te quiero No, no, no No, no Yo te quiero Que por favor tú me quisieras Que por favor tú me quisieras